¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cuántos llevan de relación y qué más ha pasado en ese tiempo? Bueno, es que dicen que yo no lo dejo hablar a él. Dicen que yo no lo dejo hablar a él, entonces yo dije que hoy me iba a quedar callado. ¿Está tu versión, amor y yo? Y me estás cumpliendo. Bueno, en esa historia hay dos versiones. Yo conocí a Lina cuando tenía 16 años. Un tío me presentó con ella porque ella iba a abrir como un grupo de actores. Yo estaba estudiando actuación, entonces me presentaron con ella para que me empezara a representar y empezó a manejar mi carrera, toda la vaina. Tuvimos mucha cercanía. Cuando yo cumplí 18 años y ella vio mi cédula, se enamoró. Ah, ¿sí? Ella cayó rendida. Yo me acuerdo que tú me dijiste como, ay no, qué felicidad, ya tienes cédula, ya eres mayor. Sí, ya, ya, por eso es que... No, también porque... Porque es que habla mucho. Amora siempre... También, digamos que era la excusa de que ella era mi manager, entonces podía mandarme a más casting y demás, pero pues yo sentí como ahí detrás algo más. Y Lina, ¿cómo fue tu versión? La versión de Lina. Lina, ¿tú también sentiste algo atrás? ¡Ay! ¡Qué rico! Nada, 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 nada. Porque además yo soy pedagoga artística, entonces estoy acostumbrada a trabajar con muchos jóvenes, mujeres, hombres. Entonces, lo conocí a través de un amigo en común y le hice un personalizado y empezó a trabajar conmigo en el... Muy personalizado. No, para nada. No, justamente que es muy delicado el tema de trabajar con jóvenes, ¿no? Sí. Porque uno tiene que ser primero exageradamente respetuoso y saber tener la distancia y la confianza adecuada. Y más que antes se lo quieren comer a uno, ¿eh? ¡No! ¡Sí! No, entonces yo soy muy... Muy seria en mi trabajo y sobre todo con los jóvenes. Entonces hicimos ese personalizado. Había cosas que hacía Jimer que eran un poco extrañas. Sí. Como, por ejemplo, llegar una hora antes a la clase. Entonces a mí me llamaban y me decían que ya llegó el joven que... Dice, pero ¿por qué llega tan temprano, tan cumplido este muchacho? Yo por allá salía y estaba todo sentado, así, un cálido. Claro. Y me invitabas a tu apartamento. ¡Ah! Claro, porque... Digamos que es personalizado con el conjunto de Alina. ¿Era personalizado? Y ahí ella tenía un salón. Como yo llegaba tan temprano, ella me decía, no podemos entrar al salón. Entonces ven a mi apartamento y nos llevamos una hora ahí hablando. Sí, pero hablando de arte y hablando. O sea, tú no puedes decir jamás que yo tuve un gesto de coqueteo contigo. Usted era el coqueto con él. No, tampoco. Era todo asustado. Bueno. Este muchacho toca desinhibirlo. ¿Cuándo fue? Atención.